La verdad que es una fecha para la cual nosotros nos preparamos durante todo el año. Vamos comprando la cantidad de juguetes que tenemos, durante todo el año lo vamos viendo. Y bueno, sí, ya estamos listos, gracias a Dios. Podemos ver juguetes para todas las edades, juguetes para niñas, para niños. Y también algo de juguetes o de juegos, podemos decir, para jardines y para toboganes, calesitas. Sí, nosotros trabajamos para todas las edades, desde el bebé antes de que nazca hasta los 12, 13 años se pueden conseguir juguetes. Y también trabajamos todo lo que es plaza blanda, que es lo que vos referís a juegos de afuera. Todo lo que sea toboganes, calesitas, subibajas, hamacas, esa línea la trabajamos todas también. Y cuando la gente viene, ¿ya tiene una idea de lo que quiere? ¿Tienen que asesorarlos en cuanto a la edad del niño, lo didáctico? Eso es muy variado. Hay gente que sí, que ya viene con una idea y con una cartita y con lo que el chico pidió y se deciden rápido por eso. Y hay gente que ante tanta variedad hay que orientarlas un poquito. Y bueno, para eso estamos nosotros, para orientarlos y guiarlos de acuerdo a las edades y al presupuesto de cada uno. Contanos, Chely, ¿en qué horarios están atendiendo? ¿Van a extender un poco el horario? Nosotros por el momento estamos trabajando en horario extendido. Abrimos a las 8 y generalmente cerramos a las 13 y después abrimos de 16.30 a 21. No sabría decirte los últimos días, probablemente se haga de corrido, pero lo vamos viendo sobre la marcha. Bien, y contanos cuáles son las opciones de pago, cuáles son los mecanismos que utiliza la gente cuando viene a comprar. Bueno, lunes, martes y miércoles estamos trabajando con la billetera Santa Fe. Y después tenemos tarjetas locales, que Central tiene 5, Mutual tiene 6. Y las tarjetas nacionales con ahora 3, ahora 6, ahora 12 y ahora 18. Bueno, te dejo el mic y la camarita para que saludes a todos tus clientes y para que los invites a que vengan a elegir el obsequio navideño. Sí, los esperamos a todos. Nosotros siempre somos muy agradecidos con la devolución que tenemos de la gente. Así que bueno, ya saben que acá estamos. Los esperamos. Cualquier consulta o que pasen a mirar, no hay problema.